En la cápsula recién pasada, formulamos un modelo de receptor en el cual tenemos una señal deseada, sistemática, que contiene el mensaje, y una señal no deseada de ruido térmico que es inevitable que se mezclan y generan este modelo de señal recibida R, que es la suma de la señal deseada más el ruido térmico. Y lo que queremos hacer en esta y un par de cápsulas que siguen es entender un poquito mejor cuál es la relación entre esta señal deseada y esta señal no deseada y cuáles son las condiciones bajo las cuales la señal deseada puede ser recuperada en la presencia de ruido. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es entender un poquito más cuál es la potencia de la señal recibida en el entendido que es potencia de la señal deseada recibida. Entonces la señal modulada S de T tiene una potencia por supuesto, pero una potencia que depende de la propagación de la señal. Muy cerca pensemos en una transmisión inalámbrica donde esta señal modulada S de T es transmitida al aire, se propaga y conforme se va propagando se va debilitando en la medida que se aleja del transmisor. Entonces esta señal modulada S de T se debilita con la distancia al transmisor. Y ese debilitamiento es en proporción a 1 partido por la distancia D elevado a alfa. Con alfa algún número real típicamente entre 2 y 6. Cuando alfa vale 2 es el caso típico del espacio libre, la pérdida de campo electromagnético, la pérdida de campo electrostático, la pérdida incluso de gravedad con la distancia, es con el cuadrado de la distancia. En la práctica, en ondas de radio, este alfa no solo es el cuadrado sino que a veces es un exponente mayor que eso. Eso típicamente se debe a obstáculos que pueden haber en el camino de propagación que debilitan y consumen, obstruyen la señal, la propagación de la señal más que lo que ocurriría en el espacio libre. Entonces la potencia de la señal a una distancia D se modela como alguna constante K, da lo mismo cuanto vale K para esta discusión, por la distancia elevado a menos alfa y esa potencia por supuesto se mide en watts. Si es que ponemos esta potencia en decibeles, entonces tenemos que la potencia recibida en dB watts es igual a 10 veces el logaritmo de K menos 10 veces alfa el logaritmo, siempre el logaritmo en base 10 de la distancia. Logaritmo en base 10. Y si es que piensan en log en base 10 de la distancia como algún D mayúscula, el logaritmo de la distancia, entonces lo que tenemos acá entre la potencia recibida y la distancia en logaritmo es una relación lineal con pendiente alfa concretamente. Así es que hacemos acá un gráfico donde tenemos la distancia D que es 10 veces el logaritmo en base 10 veces el logaritmo en base 10 de la distancia en metros y tenemos acá la potencia de la señal recibida en dB watts. Entonces hay un debilitamiento con pendiente alfa. Así, donde aquí hay una década. Por ejemplo, supongamos que tenemos acá 100 metros, 1000 metros, 10 mil metros, etc. En una década, en un factor 10 de distancia decae en 10 veces alfa la potencia recibida y podríamos, si queremos, mover todo esto un poquito, entonces tenemos acá 10 metros y aquí tenemos un metro. ¿Sí? Estamos en unidad logarítmica. Entonces anotemos acá esto. La pendiente es proporcional a alfa con el logaritmo de la distancia. Esa es la forma en la que se debilita una señal con la distancia. Voy a mover esto un poquito todavía. Ahora, hagamos un ejemplo de esto para ponerlo en un caso concreto. Ejemplo, wifi. ¿Cierto? Comunicaciones wifi que es de uso cotidiano hoy en día. En wifi, esto lo calculé yo aparte, 10 veces el logaritmo en base 10 de esta constante K es aproximadamente menos 63 dB watts. ¿De dónde sale eso en este momento? No es una gran pregunta, pero esto se aprende a calcular en un curso de comunicaciones inalámbricas. Y vamos a asumir que alfa es igual a 3, vale decir, la pérdida de potencia de señal con la distancia no va con el cuadrado de la distancia, sino que va con el cubo de la distancia. Entonces la consecuencia de esto es que la potencia recibida en función de la distancia es igual a menos 63 menos 30 veces el logaritmo en base 10 de la distancia. Entonces si es que volvemos a este gráfico de acá, lo voy a copiar y lo voy a volver a pegar dejando de lado la parte naranja de la pendiente alfa. Lo pego. Ahí está. Entonces tenemos acá, en la distancia igual a un metro, esto da cero. Entonces todo esto da cero, entonces queda menos 63 dB. Así que este punto aquí es menos 63 dB watts. Y si es que nos fijamos, por ejemplo, arbitrariamente aquí, mil metros, entonces en mil metros tenemos logaritmo en base 10 de mil, da 3. 3 por 30 da 90, así que es menos 63 menos 90, da menos 153 dB. Así que acá tenemos menos 153 dB a mil metros. Menos 153 dB watts. Entonces, con eso no se hace una idea de cuánto va perdiendo en potencia la señal. Ahora, esto continúa, esto continúa indefinidamente hacia abajo y la pregunta es ¿hay alguna distancia máxima o alguna potencia mínima? ¿Algún valor de potencia recibida mínima a la cual se puede detectar la señal o demodular la señal? Y la intuición o la experiencia empírica del uso de dispositivos inalámbricos dice que sí. Entonces, tratemos de estudiar eso en un poco más de detalle. Y voy a dejar aquí simplemente planteada la pregunta que acabo de hacer. ¿Hay una distancia máxima o potencia mínima a la cual se puede detectar o demodular una señal recibida? Y la respuesta es que depende y depende esencialmente de la potencia del ruido en el receptor. ¿Qué es lo que se puede detectar? ¿Qué es lo que se puede detectar? Del ruido térmico. Entonces, con ello estamos motivando ir a estudiar un poquito la potencia del ruido térmico en el receptor para ver cómo se llevan estas dos potencias y cuál es esta condición subyacente que permite o no recuperar la señal transmitida en la medida que se va debilitando. Eso es lo que vamos a ver en la cápsula inmediatamente siguiente.